Bienvenidos, aventureros. Acompañadme a la Tierra de los Sueños en Atelier Sofie 2. ¡Mírala! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Esto hay un espacio así! ¡¡¡Sophie! ¡¿Qué te hace?! ¡Mira! ¿Eh? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ha reaccionado como si la hubiésemos pillado haciendo algo malo. Lo cual parece ser el caso, ¿no? No se supone que estéis aquí. No. Algo va mal. ¿Eh? ¿Qué? No se supone que el voz no me ocurre. Ah, está allá mismo. ¿El? Hay muchas cosas que quería preguntar, pero la palabra es del último. ¿Por qué actúa como si fuera una niña pequeña? ¿Por qué actúa como si fuera una niña? ¿Por qué actúa como si fuera una niña? ¿Por qué? Esto se está torciendo mucho, y sigo sin saber por qué. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡El! ¡¿Qué tal esto?! Vamos a ver por el cara de enfadada encima. ¡Ostras! Me esperaba... Me esperaba la posibilidad de una pelea, pero realmente no creía que iba a suceder. O sea, no he equipado accesorios, ni objetos, ni mejorado el arma, ni nada al... vaya. Ya, y si nos dices el porqué, igual haríamos algo y todo. No sé, ya sé que resistes, pero lo que me interesa es ver si puedo utilizarlo para bajar varios niveles. No. Baja de hipnosis. ¡Eso es mucho daño! Creo que va a ser... Tocar monstruo. Ostras, por si... Una de dos. O voy a perder la pelea, o es una de esas batallas que por historia hay que perderlas sí o sí. Pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda igualmente. No se han empezado a un año движ 따라 con unР chợ. ¡Voy a mi lugar! No hay autos! Solo menos dos La cosa no va bien Pero para nada Eso significa que tengo que limpiar Los dos monstruos cada vez Tengo una mala sensación Estáis viendo que el icono de ella Aparte de abajo tiene una vara roja Que está llena Creo que voy a atender por si acaso ¿Qué es lo que voy a atender por si acaso? ¿Qué es lo que voy a atender por si acaso? ¿Qué es lo que voy a atender por si acaso? ¿Qué es lo que voy a atender por si acaso? ¿Qué es lo que voy a atender por si acaso? Igual sí que puedo ganar Aunque la verdad es que no he revisado cuánta vida tiene A todo esto 7000 y pico Bueno, si le hacemos crítico, de hecho Ahí está Ahora rota Y ahora para aprovechar bien ¡Como se acaso! ¡Champas! ¡Como se acaso! ¡Como se acaso! ¡Como se acaso! ¡Como se acaso! ¡Suscríbete! Voy a remover mi gente que tenga un grupo que fue de concha. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mientras no hagan lo de la invocación de monstruos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes que lo del oso dinótico ocurre... ...cada vez? Es que no le he puesto objetos... ¡Suscríbete! 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 Yo pues he puesto una mejor armadura... ...seguro que no le hubiese quitado tanto... ¡Suscríbete! 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 Lo curioso es que cada vez que ataco, quito tres de aura... ...cuando normalmente sería uno o dos como mucho. No hay quejo, ¿eh? ¡Ah, hombre! Ya los he enfocado. ¿Puede curar? ¡Uh! ¡Puede curar! Lo mejor de T2 es que es... ...cultura que consume mafia. ¡No es peto! ¡Ah, ya se fue! ¡Ah, qué me llamo! ¡No hay que acceder! ¡Ah! ¡Ah! No es que no! ¡¿Esto necesitarlo?! ¡Todo apagado! ¡우ára no es cierto! ¡Todo apagado! ¡Puede apagado! ¡Pero apagado! ¡No puedo apagado! ¡Todo! ¡Esto es perfecto! ¡Déjate! ¡No es suficiente! Le tiene que dar la patoma Porque si no se va a poner de por medio todo el rato Ya lo sabéis Tengo que aprovechar ahora que estás, ¿eh? Bien, ¿estás aquí con un jefe? Bien, ¿verdad? Y es que lo de que cause sueño... Más mal que tengo algo como esto Este tenía lo de... Voy a curar lo del sueño ¿Estás bien? ¡Vale! 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 Tengo que ir aprovechando y añadiendo estados alterados... Ya le queda poquito, ¿eh? ¡Vale! 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 Esa hora es diferente. Creo que es la eléctrica, puede ser. Sigue siendo solo uno. ¡174! ¿Cómo? Eléctrica es increíble. ¡Mucho despo y lo suave! ¡Suélo es un hit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lviste a educación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¿Se utiliza un robot? ¡No, no es posible! ¡No, no, no hay que ir! Se ha fortalecido Yo no he hecho nada Se ha fortalecido mucho Por algún motivo ¿Que se ha subido El de estos dos veces? Ya revivimos por si acaso Vale, ¿a qué es esto, eh? Si, lo tienes claro Si te crees que voy a dejar que te buffes Oh oh Venga, cuatrocientos y pico Casi nada Voy a enterar D-Volt3, ¡asá se me te伝o yo! ¡Owari da! ¡Tablete! ¡Chance! ¡Japten o chique chanso como! ¡Granza! ¡Ato ni続que ne! Vale, a ver si ahora nos explica por qué Está reteniendo a Plaska Milipico Es que sigue diciendo lo de no os la llevaréis Tenéis que iros Parad Pero no dice por qué Igual realmente estamos haciendo algo malo, ¿no? En plan Quizá está haciendo un proceso delicado Y ahora al quitarla le hacemos daño, no sé Algo hayá Sofía, ¿qué es lo que está haciendo? Sofía, ¿qué es lo que está haciendo? No hay que ira a la puerta No hay que ira a la puerta No hay que ira a la puerta ¿Qué es lo que está haciendo? ¡El! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! Sofía, ¿qué es lo que está haciendo? En… ガチャ Tap meteor A ver Dice que no le ha hecho nada y que solo quería hablar con ella ¿Y cómo ha acabado así? ¿Por qué su alma estaba en el cuerpo de una muñeca? Bueno, eso le afecta un poquito a ella también a ver si lo he entendido bien como el cuerpo de la plazca la que va con Sophie la del futuro es la de una marioneta ha habido algo raro y ha perdido su alma sus poderes solo funcionan en los sueños no puedo encontrar un alma perdida pues sí en muchos sentidos claro, ha hecho algo malo sí o sí otra vez llorando bueno, a ver el punto clave creo yo es que el alma se ha perdido no se ha disipado ya que ahora lo que toca es encontrar el alma el alma está a salvo es solo que está perdida Ah, esa es un súper cita ¿Qué es eso? ¡Gracias! Eso me hace sospechar un poco, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!